A nosotros nos parece correcto este plan estratégico que se propone, por eso vamos a votar a favor, pero también es cierto que se queda corto en algunas causas. Esta propuesta tiene relación, es parecida a la que hemos debatido antes del Grupo Socialista y yo insistiría en un dato que me parece bastante importante. Coinciden la reducción de la plantilla de la Guardia Civil en 1.300 efectivos con el aumento o con el estancamiento de la siniestralidad en nuestras carreteras. Yo creo que eso es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Y después, en el tema de otras causas de esta siniestralidad, también lo sabemos, es verdad que ha habido recorte presupuestario, incluso desvío, y ahora lo explicaré, recorte de la plantilla de la Guardia Civil, el parque móvil en España se ha hecho muy antiguo. Y cuando digo desvío, alguien piensa que teniendo estos flamantes helicópteros vamos a acabar con la siniestralidad en España, ¿no? Y yo creo que se ha invertido en helicópteros que al final no dejan de ser máquinas recaudatorias para reducir la plantilla de la Guardia Civil. Por tanto, nosotros vamos a votar esta iniciativa a favor, pero, insisto, hemos hecho en falta el hecho de que se ha reducido considerablemente la plantilla de la Guardia Civil y la importancia de la plantilla de los agentes de tráfico en nuestras carreteras. Muchas gracias. 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 Gracias.